La historia se escribió así. El arzobispo se retrató más tarde, pero cayó enfermo de enajenación mental, seguramente por las presiones ejercidas por Santana a partir de un día como hoy. Eso sucedió hace ya mucho tiempo, pero para que no se olvide, lo recordamos un día como hoy, porque la historia se escribió así.